Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción presentada por regidores de coalición con el fin de solicitarle a la Administración un informe sobre el proyecto asfaltado en la Comunidad de San Francisco de Asís. Este es un proyecto que forma parte del programa MOB-VIP y por el cual han estado esperando por años. Los trabajos tendrán una inversión de unos 1.040 millones de colones para la reconstrucción del asfaltado al sector del Colegio Técnico Profesional de San Isidro y la nueva obra de asfalto sobre el barrio San Francisco de Asís. Este proyecto consta de tres kilómetros y medio. Inmensos, que hasta la prensa estuvo ahí. Luego cuando se dieron un material y era un barrial que los carros se pegaban y que había que pasar con botas de hule. En el año 2019, supuestamente este proyecto ya estaba, que era desde la Sinfónica hasta el cruce con Bajdambú. Después se les dijo que por el tema, que por culpa de la pandemia no se pudo ejecutar. Y ahora resulta que lo que les han dicho a los vecinos es que la Municipalidad tiene la culpa. La Municipalidad dice que es el MOB, el MOB dice que es el BID. Aparecen empresas llamando a reuniones, hubo que meter un recurso de amparo para que le respondieran a los vecinos qué pasaba con el tema. Y esto es muy molesto porque no se trata de un proyecto de favorecer únicamente a la comunidad. Es que es una importantísima ruta alterna para el cantón. Hoy por hoy, por el desorden que ha habido en algunos otorgamientos de permisos a empresas que no cumplían, tenemos unos embotellamientos gravísimos en Brasilia, en Sagrada Familia, en Villaligia, en Lourdes. Y la ruta alterna que se va por esta parte, todo lo que es casi que de Pavones, y sale allá, si se quisiera, al centro penitenciario, o si no más allá, a la salida del semáforo de Decra. Es un desahogo grandísimo para todo el cantón. Conozco esa calle. Creo que esa calle es una promesa de campaña cada cuatro años de manera recurrente, como lo es la ciudad de la Cruz Roja en San Pedro, que se los han ido bailando, bailando, bailando. Como está la gente de Barú, allá hacia la alfombra, hacia San Salvador, esperando. Como es en la amistad, que son calles que debieron asfaltarse en el 2020. Es 2024 y parece que la pandemia no hubiese pasado. Ojalá que esa pandemia el 4 de febrero pare. No puede ser. Los vecinos, igual que yo, porque como no soy de la unidad, la calle no está arreglada, así como, y no va a estar asfaltada ni cementada pronto, porque aquí uno sabe que le pasan la factura. Pero qué dicha, seguiré insistiendo. Cuestión es una novela, ¿verdad? Hace muchos años y que no paren nada, y que no, y que... Bueno, de verdad que creo que lo mínimo que merecen son explicaciones y definición de plazos. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Dos años, tres años, dos meses, no sé cuánto, ¿verdad? Pero hay que ser serios. Ponerle plazos a las cosas porque a todos nos gusta, ¿verdad? Siempre pasamos esperando algo, pero cuando uno pasa en una espera que no tiene fin, se pasa esperando toda la vida. Y yo espero que los vecinos, cuando este proyecto llegue, de verdad, pues ya que lo puedan disfrutar, ¿verdad? Y que las personas no se deterioren en su salud, ¿verdad? Porque es que esto es lo más preocupante. Lo más preocupante no es que yo quiera tener una calle para caminar firme y para no caerme y para que el carro pase bien. No, no. Es que hay muchas personas, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, y entonces requieren de atención inmediata, requieren de que los caminos estén en óptimas condiciones para que estas personas tengan acceso a una salud. Que es un proyecto que ha sido prioridad de la municipalidad. Es un proyecto MOP-BIP, que sean muy claros. Pero no importa, lo vamos a votar positivo, señores de la oposición, para que ustedes tengan, se va a pedir a pedir el MOP-BIP, cuentas, pero lo hacemos, no hay ningún problema en eso. Qué triste ver que un tema tan delicado como este y muchos más se agarren para politiquear. Este no es un lugar para venir aquí a hacer, a politiquear y a hacer, a hacer política barata. Porque, don José, usted citó los proyectos que no hemos hecho. ¿Por qué no citó todos los que la municipalidad han hecho estos cuatro años? ¿Ah? ¿Por qué no citó esos? Pero ese le vamos a hacer un cantón muy grande. No solamente a un pueblo se le puede hacer caminos, se le hacen a todos los que se puedan. Y donde no se ha llegado es por falta de recursos, no por falta de voluntad, o no porque nadie se esté robando nada. Como todos los años dicen cuando hay campaña electoral, que nos robamos esto y lo otro. O los 7 mil sacos de cemento que se robó Jeffrey K. ¿Qué pasó en la campaña pasada? ¿Ah? ¿Hay una demanda? ¿Hay una condena? No, nada. Únicamente política barata. Pero sí, vecinos, vamos a votar positivos y vamos a dar respuesta a lo antes posible. Este asunto del MOTVIP, este proyecto, tiene mucho tiempo. Lo que se le olvidó decir a los señores regidores de la oposición es que también el puente, que costó 300 millones, el puente de los Reyes, también era MOTVIP, y que va ahí, poco a poco, eso se les olvidó, no se acordaron, o no lo pudieron meter en la moción. Y graciosamente, digamos, ellos vienen y piden aquí, todo el tiempo vienen y piden, y piden arreglos de caminos. Pero pregúnteles, ustedes, señores, pregúnteles cuántos presupuestos han votado en estos cuatro años. Pregúnteles. ¿Y cuántos? Entonces, ahí uno tiene que hablar y tener conciencia de lo que está haciendo. Los vecinos esperan tener respuestas sobre este proyecto.